Surbier Y corte de Gran El lanzamiento Sobre Cruyff Y crucio por cuantas oportunidades El Real Madrid controla el esférico y se lanza al ataque Cruyff Observen como Benito No le sigue más allá de la línea media El remate ha sido Dejan Y ahora lo que indica Corner Una pared que quedó corta Cruyff Difícil de controlar Cuando lleva el balón pegado a los pies Cruyff Cruyff Se cruzó Benito Obstrucción Del defensa del Real Madrid Miraba Mancio hacia Messi Loro Indicando Que el lanzamiento no había sido correcto Puesto que el balón estaba A la izquierda Remate Remate A cargo Como ahora Cruyff Está al ataque Eretiense es dorsal número 13 El que va a rematar Del jugador madridista Y la feliz intervención para su equipo Rep Cruyff Caligroso siempre con el balón controlado Aunque no lo perdiera Que se realizan una y mil veces Corte de Hulsoff Cruyff muy hábilmente con la punta de la bota Pese a que Benito Hice intención de rematar Y a Pese a que Benito Ha estado el Ajax en esta jugada De Cruyff con remate de Rep Vean la repetición Pasó el balón Hacia el lado derecho Para que Rep Cruzara Número 6 No pilló desprevenido A García Ramón Cruyff Rodeado de jugadores blancos Y ensayando el remate En esta oportunidad Sin demasiada convicción Cuando Cruyff se va a posición Algo más retrasada Rep O permanece en la banda O va hacia posición de delantero centro Miren Y fuera de juego Sob Que viéndose caer Observen su habilidad Antes que perder la pelota Supo cambiar Blackenburg Con mucha movilidad Por su zona defensiva Apoyando A derecha o izquierda Según vaya el esférico Hacia uno u otro lado Cruyff Colsoff Que levantó El cruce de Zoco O por lo menos apoyar a sus hombres De centro de campo Horror de José Luis Que aprovecha Cruyff Pulsoff Y desbarató El esquema ofensivo Benito Miren Arnold Miren Cruyff Miren Al Madrid Buscando en sus contraataques Sorprender a la defensa contraria Jugando el balón al primer toque Cruyff Con él Como siempre Benito Dio con la mano Cruyff al balón El árbitro no se ha dado cuenta Pero al caer Cruyff Al perder el equilibrio Tocó el balón claramente Del Ajax Cesión sobre Cruyff Que buscó el desmarque Qué habilidad Amortiguando la fuerza de la pelota Queda en Ámsterdam Sobre la portería de García Ramón José Luis Sobre Amancio Balón para Cruyff Peligro Peligro ahora con Cruyff dominando el balón Ya ha salvado García Ramón El remate de Repp Apasiabilísimo de Cruyff Vean la repetición de la jugada Y la visión Que tiene de la posición de sus compañeros Cruyff Sobre Repp Y la salida oportunísima De García Ramón Y el poder de la pelota Fullsurf Cruyff Fullsurf Y ha salvado el remate José Luis Y luego muy hábilmente A Cruyff y a Repp Miren Cruyff Con su brajanete de capitán Han Ajax de Ámsterdam 1 Surbier Cruyff Surbier Y García Ramón Muy bien junto al poste José Luis José Luis Cruyff Perseguido por Zoco Repp Y falta Obstrucción Indica Messiel Oro Falta indirecta Obstrucción de Benito A Repp Cruyff Está en posición de remate Pero García Ramón Se anticipó el pase a Holsoff Y este ha sido un chut de Kroll El Real Madrid Evidentemente está Notando La ausencia de Santillana Surbier El reloj Juega a su favor ahora Cruyff Y gran parado De García Ramón Zoco Con la bota derecha Tauri Zoco Andrés Gran parte de los dos equipos Y en el Real Madrid Ha faltado profundidad Notándose Mucho la ausencia De Santillana El hombre más eficaz Especialmente En el estadio Santiago Bernabéu La realidad De la calificación Del equipo madridista Que sin embargo Ha realizado Un brillantísimo papel En esta competición europea Y logrando Un resultado muy honroso En Ámsterdam Frente al Ajax Que es portal De García Ramón El centro de Cruyff Y el remate De García Ramón